El pasado fin de semana se celebró en la Sala Nacional de Tenis de Mesa las eliminatorias para los Juegos Deportivos Nacionales, a celebrarse en enero de 2023 en la ciudad de San Ramón de Alacuela, así lo informó la Asociación de Tenis de Mesa de Pérez C. León por medio de su página en Facebook. Detallaron que lograron clasificar a 28 atletas en las diferentes categorías, siendo 17 hombres y 11 mujeres quienes participarán en los diferentes eventos de equipos dobles, dobles mixtos e individuales. Ahora viene una dura participación y preparación a cargo del cuerpo técnico para ir a dar lo mejor posible en estas justas deportivas.